¿El futuro está escrito? ¿Nuestro destino está predestinado? ¿O peor aún, está siendo planificado por las élites? Esto es lo que vamos a responder en la conspirapedia de hoy. La teoría de que existe un nuevo orden mundial planificado meticulosamente por las élites se arrastra desde el año 1995 cuando salió a la venta el juego de cartas Inwo creado por Steve Jackson. Básicamente consiste en que varias facciones de los Illuminati luchan entre ellas por medios legales e ilegales para hacerse con el control del mundo siguiendo una especie de los protocolos de los sabios de Sion. Aunque inicialmente este juego de cartas de rol fue creado como una especie de burla de los conspiranoicos que comenzaban a asomarse en la sociedad norteamericana en los años 80, su éxito con las predicciones ha sido tan bestia que se ha convertido en un clásico de los conspiranoicos y una especie de biblia de lo que ha ocurrido y está por ocurrir en los próximos años. Incluso el servicio secreto norteamericano se vio obligado a investigar a su creador Steve Jackson y a registrar su empresa por orden del presidente George Bush padre. Pues bien, la conmoción se produjo seis años después de su publicación cuando ocurrieron los atentados del 11-S en Nueva York y el ataque al Pentágono al mismo día. Hay dos cartas prácticamente que calcan lo que fueron los ataques, una en la que se pueden ver las dos torres con una de las dos explotando y otra en la que se ve el Pentágono con una columna de fuego y humo emergiendo de su interior. El nivel de acierto de estas cartas es tan flipante que incluso aparece una imagen de Julian Assange, el creador de Wikileaks, con el mismo peinado, exactamente idéntico a una de sus fotos más épicas. Todo el hype de las cartas Inwo habría quedado en la década de los 2000, si no fuera porque de repente han acertado de pleno con la carta de la pandemia. En la carta de la pandemia vemos todos los elementos que han ido emergiendo durante los últimos meses. Una mascarilla quirúrgica, unos guantes de nitrilo, unos medicamentos, en los cuales podría estar la hidroxicloroquina y una morgue llena de muertos hasta arriba. Viene acompañada de otras que alimentan toda la teoría de la conspiración en torno a las vacunas, Bill Gates, que habla del control de la población mediante una vacuna que reduciría drásticamente nuestra capacidad de reproducirnos y por tanto la población mundial. Es que hay una carta en la cual se puede ver el Centro de Control de Enfermedades, que se supone que es de donde pudo haberse escapado el virus del coronavirus en Wuhan, China, y justamente aparece un científico manipulando una enfermedad de diseño. Hasta aquí toda la teoría de que estamos predestinados o que todo está planificado podría deberse la casualidad, pero el mal rollo llega con la recuperación de una entrevista agradada por el periodista Bill Ryan, el responsable del proyecto Camelot, en la cual anticipaba lo que un informador británico le había dicho que la élite mundial estaba planeando ya desde el año 2005. En el vídeo afirma que desde el año 2005 se planeaba un ataque biológico sobre China, con el cual se conseguiría poner en estado de alerta a todo el país, incluido también a su vecino Rusia, y preparar el terreno para lo que sería una guerra nuclear en Oriente Próximo. Solo hay que recordar lo que pasó hace unos días en el Líbano. Los conspiranoicos están juntando todas estas piezas y anticipando lo que dice Bill Ryan, que esa pandemia, esa cuarentena y esa explosión en Oriente Próximo anticiparía lo que él dice que será la Tercera Guerra Mundial. Tal y como hemos presentado la información, parece que sea clarísimo que hay un plan llevado por las élites, por los Illuminati desde hace décadas, para que se sucedan todos los eventos que estamos viviendo en este 2020, que parece esto aquí que venga todo seguido. Sin embargo, es muy fácil llegar a estas conclusiones porque la conspiración tiene tantas variables y tantas posibilidades que si vas cortando y pegando te puede salir cualquier tipo de relato. Vamos a seguir viendo qué va saliendo en los próximos meses y cómo las cartas de Inguo se anticipan o se equivocan, pero realmente abarcan tantas cosas que es imposible que no acierte.